De la conversación a la acción, de la inversión a la rentabilidad. Es el lema de la tercera edición de El Ágora de Turismo Sostenible, organizada por Green & Human y Hostel Tour el jueves 10 de octubre en el Teatro Albéniz. Y todos los interesados pueden inscribirse en el banner de Hostel Tour. Buenas tardes a todos. Para profundizar en este tema, contamos con la presencia de Leire Bilbao, gerente de PISIT Venidor, que de verdad es un placer tenerte aquí, Leire. Ya sabes que eres una de nuestras incondicionales y nosotros encantados de escucharte y de aprender. Un placer, Vivi, estar otra vez con vosotros y para intentar contaros novedades y contaros cómo vamos en Venidor. Genial. Pues mira, si te parece, empezamos con el lema de esta tercera edición de El Ágora, de la conversación a la acción, de la inversión a la rentabilidad. ¿Crees que en líneas generales los destinos ya están en ese punto? Bueno, podríamos decir que los destinos están trabajando. Están trabajando por mejorar y poner en el foco la sostenibilidad. Ahora, previamente tendríamos otros indicadores en los cuales solo nos regíamos por esos que tendríamos ahí el número de pernotaciones, el número de clientes y ahora empezamos a incorporar otros indicadores en las ciudades cada vez más, como gestión hídrica, como el empleo, como las tasas de paro, para que sean ese referente por el que vayamos. Queda mucho camino porque la sostenibilidad de sus dos vertientes es un trabajo continuo que tenemos que hacer todos, pero sin duda estamos en ello. Bueno, eso es una noticia positiva. ¿Qué les puede aconsejar? Porque Benidorm es un destino pionero en esta y en otras muchas cosas. ¿Qué les puede aconsejar Benidorm por su experiencia? Bueno, yo trasladaría que lo más importante en todo este proceso es la gobernanza, la gestión y la medición de los datos. Para mí es imprescindible el tener una hoja de ruta, qué es lo que quieres hacer, hacia dónde dirigirte y con esos objetivos materializarlos en datos para poder seguir mejorando año a año. Nosotros en ese aspecto empezamos allá por 2016, 2017, con esa obsesión por los datos en todos los ámbitos de la ciudad y nos certificamos con la 1.178.501, que es la norma de destinos turísticos inteligentes. Y eso nos ha servido para poder aunar, tener un ente gestor en el cual, más allá de los áreas de turismo, son muchas las áreas en las cuales están trabajando por y para poner en relevancia al turismo y para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Y dentro de esos indicadores, al final, el seguimiento de los mismos y cómo quieres mejorarlos y poder ver dónde tienes esas problemáticas, te permite poder tener una hoja de ruta de lo que tú quieres hacer a futuro y qué problemas quieres resolver para generar esas políticas públicas. ¿Y algún caso de éxito de esta utilización de los datos en pro de decidir dónde quieres destinar esas políticas públicas? Pues nada, os podría dar muchos ejemplos, pero sobre todo uno de los más significativos es la gestión hídrica. La eficiencia de la gestión hídrica en Benidora es un hito. La eficiencia está por encima del 95% y esa cifra equivale a otros países del mundo que están en esos puestos de primera salida de carrera. En todo este proceso, en la gestión hídrica del agua, Benidora ha sido capaz de reducir el consumo un 18% teniendo en cuenta que hemos incrementado la población un 40% y el turismo un 26% en los últimos 25 años. Eso quiere decir que cada gota importa muchísimo y si hay 100 gotas en el ciclo del agua para que se entienda un poco a qué se refiere esa eficiencia, pues únicamente la ciudad pierde 5. Si vamos a los datos en Europa o a los datos en España, estaríamos en un 70% de eficiencia hídrica, 70-75. Con lo cual, teniendo en cuenta la importancia que tiene el agua y cómo el agua ha sido uno de los factores de sufrimiento para residentes y para turistas durante este año, pues el poder gestionar, el saber qué acciones tienes que determinar para que en el futuro puedas planificar obras de mejora en todo lo que es el saneamiento o las diferentes estructuras de gestión del agua en la ciudad, pues es básico. Pero también podríamos hablar de otras necesidades como la movilidad. La movilidad en Benidorm está en torno a un casi 76%, es decir, la mayor parte de las personas que se mueven de forma peatonal, el resto con otro tipo de transporte. Y esto también ayuda mucho a la ciudad vertical, la congregación, por así decirlo, en zonas y espacios que nos permiten que todo el mundo pueda ir a pie a los diferentes lugares. Eso, pues al final, nos da unos ratios de aire espectaculares para la salud. Bueno, pues al final son muchas diferentes opciones. Dentro de la movilidad también podríamos hablar del incremento de las zonas peatonales, tenemos cerca de 9,5 kilómetros de zonas peatonales, o de los carriles bici, que son más de 130 kilómetros, en una ciudad muy pequeña, porque al final somos una población de 74.000 habitantes, en un entorno de 38 kilómetros cuadrados, de los cuales, para que te hagas una idea, que mucha gente tal vez lo desconozca, en 1956 Benidorm protegió el 61% del suelo y decidió ser una ciudad vertical. No fue casualidad, o muchas veces algunas personas piensan que nos han dejado hacer lo que hemos querido y todo lo contrario, lo hemos planificado, porque ahí hubo una, antes de que hubiera una ley del suelo en España, Benidorm tuvo su plan urbanístico y decidió cómo quería ser en el futuro, ¿no? Y esa ciudad vertical, que hoy se ve de forma absolutamente efectiva y eficiente en cuanto a recogida de residuos o por la eficiencia energética, pues claramente es gracias a esa predisposición que se tuvo desde el principio a tener este modelo. O sea, que esa gobernanza siempre ha estado presente en la gestión del destino, ese cuidado de la gobernanza desde sus orígenes, entonces. Sí, sí, absolutamente. La planificación es la base, para mí es la palabra clave. Puede haber mucha tecnología, puede haber innovación de procesos, pero al final para tener una buena sostenibilidad es básico tener ese foco en la gobernanza, saber qué es lo que quieres, saber cuáles son tus problemáticas para poder afrontarlas y sobre todo medirlas para saber si el camino que has elegido es el correcto o no, porque no todo el mundo puede acertar a la primera y también la posibilidad de medir es lo que nos permite, pues si hay que rectificar en algún caso, hacerlo, ¿no? Pues con esa gobernanza como clave y como base, mirando un poco también a la tecnología, ¿qué tecnología se está aplicando o a qué tecnología se está dando más importancia ahora Venidor para consolidarse? Es que es una frase que me encanta de vuestro alcalde, como el mejor destino al que venir, siendo la mejor ciudad para vivir. ¿En qué tecnología se está utilizando Venidor para conseguir ese objetivo? Bueno, la verdad que son muchas diferentes tecnologías que se están intentando aplicar, muchas en modelo prueba. Me gustaría, por ejemplo, hablaros de cómo estamos intentando, gestionar las playas. En la pandemia tuvimos ahí un experimento que fue muy bien, la verdad, con la parcelación de las playas, pero hemos evolucionado y en esa evolución lo que estamos tratando es de monitorizar las playas. Lo hacíamos previamente con la Wi-Fi, pero ahora lo hacemos monitorizando con cámaras, que únicamente lo que ven son bultos, lógicamente la protección de datos, no sabemos quién entra y quién sale de la playa, pero lo que nos permite es conocer cuántas personas entran y salen de la playa, si entran y salen por zonas diferentes, porque también puede ocurrir, y así conocer dónde hay una mayor densidad, que a primera vista puede ser, pero eso con los datos nos permite una gestión mucho más eficiente de las horas clave, a qué hora sí hay que poner más recursos de limpieza, si hay que poner más recursos de seguridad en algunas zonas. Si lo que queremos es que en algunas zonas que hay mucha densidad derivarlas hacia otra zona o intentarlo al menos, porque muchas veces lo que ocurre es que la gente quiere estar ahí y, bueno, pues ahí están estupendamente, ¿no? Pero, bueno, conociendo dónde hay mayor densidad, por ejemplo, se pueden hacer actividades en otras zonas de la ciudad que tengan menos densidad, pues como, por ejemplo, ahora tenemos todos los días en una playa o en otra gimnasia gratuita para todas las personas que quieran hacerlo en zonas donde hay menor densidad para llevar tráfico hacia esos lugares, ¿no? Al final toda esta información lo que te permite es verlo y sobre todo compararlo con otros momentos, ¿no? Y ser muy eficiente, imaginar que no hace falta igual que llegue el socorrista a las 9 y cuarto, que es suficiente con que llegue a las 9 y media en esta zona, pero en otra zona tiene que llegar a las 9 y menos cuarto porque ya tenemos turistas, ¿no? Que con un número suficiente que, pues, necesitan al final una vigilancia. Las horas son un poco representativas para poneros el ejemplo, pero, bueno, esa tecnología al final lo que nos sirve es para dar ese servicio, ¿no? Pero no todo es tecnología. Por ejemplo, ahora en nuestras playas accesibles pues hemos incorporado unas grúas que sí que son tecnológicas, pero que el objetivo es ayudarnos a utilizar sillas XXL para aquellas personas que no podían utilizar las sillas anfibias que teníamos para poder entrar en el agua y que tuvieran algún tipo de dificultad. Pues, al final, la tecnología está ahí, es una grúa que nos ayuda, pero el fin, al final, no es el tecnológico. El fin es dar, pues, servicio a algunas personas que con las sillas anfibias que teníamos en las zonas accesibles no podíamos darlo, ¿no? Pues, muchas gracias, Leire. Me parece súper interesante. Y, entonces, en plazo a todos los que nos están escuchando a que vengan al Ágora de Turismo Sostenible de Green and Human y Hosteltour el próximo 10 de octubre para, bueno, conocer más iniciativas de este tipo, ponerlas en común, aprender de las mejores prácticas y, bueno, entre todos avanzar en este sentido. Muchísimas gracias, Leire, por tu tiempo y, bueno, por todos los ejemplos que nos has contado que yo me tiraría aquí toda la tarde escuchándote, ya lo sé. Un placer. Muchas gracias. Nos vemos en el Ágora. Un placer.